¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del Estado, desde Choice hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el profesor Jesús Salomé Rodríguez Manjarrés. Él es secretario general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Sinaloa. Y vamos a abordar un tema muy importante, el tema de la reforma educativa y el punto de vista del sindicato. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte, no se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado.tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado.tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán o en el canal 3 en Culiacán. O también a través de nuestra página de Internet en el www.tvpacifico.com.mx. También puede seguir en Twitter en arroba J Héctor Muñoz o Facebook Héctor Muñoz. Si por alguna razón se le pasó algún programa de su programa, debe acontecer, usted lo puede buscar en el canal de YouTube. Váyase a Internet, a YouTube, teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí encontrará desde el programa número 1 hasta este que vamos a platicar con nuestro invitado del día de hoy. Bien, pues como les decía, hoy vamos a platicar de un tema muy importante, el tema de la reforma educativa, pero desde un punto de vista del sindicato. Hoy nos acompaña en esta noche el profesor Jesús Salomé Rodríguez Manjarres. Él es secretario general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El profesor Salomé tiene un currículum pues muy amplio, él es maestro de educación primaria en la Escuela Normal de Sinaloa. También tiene una licenciatura en Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior de Chihuahua, licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional, maestría doctorada en Administración con acentuación en gestión escolar en el Instituto Mexicano de Actualización y Posgrado. En fin, bueno, es un currículum muy amplio que la verdad pues me pasaría buen rato aquí leyéndolo. Bien, profesor Salomé, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor Héctor Muñoz. Gracias por invitarme a tu programa. Bien, pues, bueno, profesor Salomé, pues el año pasado se aprobó la reforma educativa. Quedaron muchas dudas sobre cómo operar. Es cierto que la semana pasada creo que ustedes estuvieron por allá en la Ciudad de México también viendo el tema de cómo van a abordar en el marco el Pacto por México el tema de la ley secundaria de la reforma educativa. Desde el punto de vista como líder sindical, ¿cómo ves tú el tema de la reforma educativa? Bien, mira, quiero decirte que los trabajadores de la educación hemos pasado por muchísimas reformas educativas. A nosotros no nos asusta ni nos sorprende absolutamente nada que venga en beneficio de la calidad de la educación. Y creo que, afortunadamente, los discursos en cuanto al tema de la reforma educativa tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como de las autoridades del gobierno federal y de la propia Secretaría de Educación Pública y hoy, bueno, del Congreso de la Unión, creo que nos vamos empatando perfectamente bien. Efectivamente, el día 22 de mayo pasado tuvimos un encuentro el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación encabezado por su presidente, el profesor Juan Díaz de la Torre y el Consejo Rector para el Pacto por México y en ese escenario el Sindicato Nacional, en voz de nuestro presidente planteó precisamente las principales inquietudes y las principales ideas peticionando espacios en donde en la bilateralidad que nos concede la ley laboral podamos también participar en ese tema. Creo que hubo voces coincidentes. Afortunadamente, los tres presidentes de los partidos políticos en nuestro país y el propio secretario de Gobernación tuvieron voces e ideas coincidentes con nuestra organización sindical y en ese sentido creo que vamos caminando de la mano en pos de una mejor calidad de la educación y en pos también de poder fortalecer la educación en nuestro país. Bien, ahora, profesor Salomé, ¿realmente está comprometido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la Reforma Educativa o es una pose? Definitivamente, definitivamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... ¿Definitivamente sí o no? Sí, definitivamente sí. Estamos comprometidos como siempre lo hemos estado. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación siempre ha sido propositivo y te voy a dar ejemplos. En el año de 1992 fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quien puso sobre la mesa el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y ahí empieza la evaluación de los maestros. Por eso no nos asusta la evaluación. Tenemos más de 20 años evaluándonos. En el año del 2002, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación puso sobre la mesa también el tema del Instituto Nacional de Evaluación. En el 2011, el Sindicato fue quien propuso precisamente su autonomía y en el 2008 fue nuestra organización sindical quien propuso que hubiese un concurso de oposición entre los maestros para que los mejores maestros fuera quien tuviesen las plazas para que también los niños y los jóvenes pudiesen tener la garantía de tener frente así a los mejores maestros y maestras de México. Bien. Ahora, precisamente ahora con esta reforma educativa, bueno, hay muchos, ha habido rumores en el sentido de que a los maestros les va a ir muy mal a los maestros que no sirvan, que los van a correr. Una serie de rumores. Incluso aquí ha estado con nosotros sentado el Secretario de Educación Pública, el doctor Francisco Frías Castro, y precisamente ha dicho, pues, mitos y realidades de la reforma educativa. Ahora, en este caso, bueno, el líder sindical, bueno, es muy importante escuchar tu voz porque precisamente, bueno, el maestro muchas veces le cree más a su líder sindical que a la autoridad. Aunque el doctor Francisco Frías Castro es una persona muy seria, muy congruente, este, yo creo que también que te escuchen a ti los maestros, bueno, pues es, de alguna manera, hay opiniones que coinciden entre la autoridad, que es la Secretaría de Educación Pública y el sindicato. Ahora, este, ¿a los maestros les asusta el tema de la evaluación? Definitivamente no. Te vuelvo a repetir, los maestros hemos sido evaluados por más de 20 años, no solamente en el tema de carrera magisterial. Hoy por hoy, cada mes de julio, los maestros, para poder adquirir más horas o más plazas, o los maestros de nuevo ingreso, requieren también de una evaluación para poder competir con otros compañeros y adquirir ese recurso. Por ello, te puedo decir sin ninguna duda que los maestros estamos listos para la evaluación. Eso sí, una evaluación con equidad, una evaluación que respete a cada uno de los ámbitos, porque no es lo mismo un maestro que está en la sierra, a un maestro que está en el medio rural, que está en el valle, o que está en otro escenario. Muy bien, bien, vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte. Regresamos en un minuto, estamos platicando con el profesor Jesús Salomé Rodríguez, él es el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 27 aquí en Sinaloa. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos en un minuto, quédense con nosotros. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado.com.mx Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado.com.mx Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el profesor Jesús Salomé Rodríguez Manjarrés. Él es secretario general de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Sinaloa. Y estamos platicando acerca de la reforma educativa y sobre todo el punto de vista que tiene que ver con la reforma del sindicato. Bien, profesor, dentro de las cosas que platicamos hace unos instantes, pues yo traigo aquí un glosario de apuntes que hice. Ahora, ¿ve el Sindicato Nacional de Trabajadores algún peligro en las relaciones laborales de sus agremiados con esta reforma? Definitivamente no. Y no lo digo solamente porque me lo esté imaginando. El Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo que obviamente todavía no se ha acordado, pero es un avance en el sentido de que se respetarán los derechos humanos laborales de los trabajadores de la educación. De que la evaluación no tendrá absolutamente ninguna intención punitiva, sino que será la intención de elevar la calidad de la educación y de vincular precisamente al maestro con la capacitación y la actualización permanente. Es decir, el propósito fundamental de la evaluación, que es el discurso que el sindicato siempre manejó desde la constitución de esta reforma educativa, creo que la ha asumido con mucha responsabilidad el gobierno federal y la misma OCDE lo dice muy claramente, que no puede haber una reforma educativa sin la participación de los trabajadores de la educación y que la evaluación no debe de ser un instrumento de castigo, sino debe de ser un instrumento de diagnóstico que permita ir profesionalizando cada vez más, dándole herramientas cognitivas a los trabajadores para que puedan hacer de mejor manera también su labor educativa. Ahora, ¿cuántos trabajadores de la educación o miembros del sindicato nacional de la sección 27 hay aquí en Sinaloa aproximadamente? Bueno, de la sección 27 estamos hablando de un poco más de 29 mil trabajadores de la educación. Y conjuntando todo lo que tiene que ver con la educación del gremio magisterial, ¿de cuánto estaríamos hablando? De las dos secciones. Estaríamos hablando de aproximadamente unos 44 mil trabajadores de la educación en Sinaloa, estatales y federales aproximadamente. Pues es un número muy importante. Ahora, un ejemplo, por decir algo. De alguna manera, tú dijiste que no hay ninguna pena, ningún castigo para algún maestro. Pero, por ejemplo, un maestro que se ausenta, que no va a la escuela, que se va a las campañas políticas, ¿qué va a pasar? Mira, ese es un tema que en repetidas ocasiones se ha abordado. En primer lugar, quiero decirte que con muchísima responsabilidad, los maestros que participan por naturaleza, porque tenemos una naturaleza muy inquieta, dentro de campañas políticas con el partido político que mejor les parezca, lo hacen en sus horarios libres o en sábados y domingos. Y los maestros que desafortunadamente no han cumplido con su responsabilidad, bueno, eso no varía. La Secretaría de Educación Pública tiene los instrumentos legales como para poder ejercer también lo que tenga que ejercer para que los trabajadores cumplan con su responsabilidad. Yo quiero decirte que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no está aquí para defender a nadie que no se lo merezca. Estamos para defender a los trabajadores de la educación, y lo digo con mayúsculas y con negritas y subrayado, a los verdaderos trabajadores de la educación. ¿Por qué? En primer lugar, porque también nuestros hijos, los hijos de los maestros de la educación pública, van a escuelas públicas. Y también queremos que nuestros hijos tengan muy buenos maestros. De tal manera, pues, que si comemos de las que guisamos, pues tenemos que guisar y guisar muy bien. Está bien eso. Bueno, pues ya lo oyeron los maestros, precisamente, los que nos están viendo en este momento. Bueno, pues que hay que comprometerse todos con el tema de la educación. Ahora, ¿en qué beneficiará esta reforma a la educación pública? Ya ha traducido, porque muchos se han dicho, bueno, que la reforma, y que la reforma, y que se va a capacitar a los maestros. Pero, hay, por ejemplo, ahorita mencionaste la OCDE, la OCDE. Generalmente, bueno, estamos en la cola. En la cola, en el tema de la evaluación, en las pruebas PISA, y también aquí en algunas evaluaciones que se han hecho aquí en México. Esta, ¿cuándo crees tú que esta, esta, esta reforma empiece, empecemos a ver frutos, adelantos, sobre todo, ver cómo México, ante la OCDE, avanza a lugares, en lugar de estar generalmente siempre en los penúltimos lugares? Aunque hay que prestarle una cosa al auditorio, compararse con los países de la OCDE, bueno, es compararse con países ricos, con países que ya tienen, pues, tienen universidades desde hace mil años, por decir algo. Y aquí, pues, nuestras universidades, yo creo que las más viejas, si acaso, tienen 150 años. Adelante, profesor. Pues, yo creo que, definitivamente, esto nos compromete a todos. Al gobierno federal lo compromete a emitir políticas públicas en un sentido mucho más estricto de una mayor inversión en la educación. También estamos hablando de una mejor infraestructura, de equipamiento, de cursos de actualización y capacitación pertinentes para los trabajadores de la educación. Estamos hablando de mejores herramientas de trabajo. Estamos hablando, pues, de todo un contexto en el que el trabajador de la educación, los niños y todo el sistema educativo se tiene que mover de manera muy armónica. Pero también hay que decir que ese esfuerzo extraordinario que se le pide al trabajador y a la propia organización sindical, conlleva también consigo la exigencia de que nuestros trabajadores tengan una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque la propia doctora Silvia Esmel, que es quien es la presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación, lo dice con mucha claridad, que la evaluación debe estar estrechamente vinculada precisamente a las capacidades del maestro y éstas, a su vez, tienen que estar vinculadas con una diferenciación sustancial en cuanto a salarios. Por ello, creo que la responsabilidad es de todos, obviamente incluyendo también a los padres de familia. Bien, profesor Salomé, vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte. Les recuerdo que estamos platicando con el profesor Jesús Salomé Rodríguez, él es secretario general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estamos platicando, nos está dando el punto de vista de la reforma educativa. No se vaya, en un minuto regresamos. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en arroba J Héctor Muñoz. Regresamos, quédense con nosotros. Continuamos con su programa Contecer. Les recuerdo que estamos platicando con el profesor Jesús Salomé Rodríguez, él es secretario general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bien, profesor, hace algunos años, bueno, no recuerdo si fue en el 2001 o 2002, la profesora Elbester Gordillo manejaba pues todo este tipo de, hablaba de las reformas, hablaba del tema de la calidad de la educación. Hoy que la maestra ya no está al frente del sindicato, ¿qué va a pasar? ¿Va a perder velocidad o de alguna manera se van a entorpecer las cosas? Yo creo que nuestra organización sindical está por encima de nosotros como personas. Cada dirigente sindical hizo algo importante por esta organización sindical en su momento. Hoy toca al profesor Juan Díaz de la Torre estar al frente de esta gran organización sindical. Creo que ha asumido con mucha responsabilidad, con mucho tino y con mucha inteligencia, precisamente la dirigencia de nuestro sindicato y creo que la fuerza de nuestra organización sindical, su responsabilidad, su compromiso con la sociedad, su compromiso con nuestra materia de trabajo, los niños y los jóvenes y su compromiso con México, ahí están. Es una plataforma de nuestra organización sindical que va más allá y trasciende de las personas. Bien. Ahora, en el panorama que se visualiza para el CENTE con la reforma educativa, ¿en qué plazo lo ves tú? Bueno, yo creo que la reforma educativa ha generado muchísimas expectativas en la sociedad. Muchas. Muchas expectativas. Pero para que esas expectativas se cumplan, tenemos que participar de manera muy engranadita todos. Es decir, no es solamente la responsabilidad de esta organización sindical y sus maestros. Es la responsabilidad de todo un sistema educativo, es la responsabilidad del propio Estado para que se den las condiciones necesarias para que los trabajadores de la educación y los niños estén en condiciones óptimas y puedan desarrollar precisamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera adecuada, como se hace en países con los que se nos compara de la OCDE. Y bueno, pues yo creo que en la medida en que tengamos las mejores condiciones para poder desarrollar nuestras capacidades, creo que iremos viendo los mejores resultados, que es el deseo de todos, del sindicato, de la sociedad, del gobierno. Y creo que esto le dará un impulso extraordinario a nuestro país en su desarrollo económico, social y cultural. Bien. Profesor, ahora, el Sindicato Nacional de Trabajadores, te pregunto, ¿deberá transformarse para cumplir con las demandas de la reforma? Yo creo que nuestra organización sindical... ¿Le alcanzará el tiempo? Estamos en una transformación permanente. Nuestra organización sindical está en una dialéctica permanente. Y no solamente por el tema de la reforma educativa. Te comentaba hace un momento que nosotros nos adelantamos a los tiempos, porque algunos de los ejes rectores de esta reforma educativa, esta organización sindical los impulsó y los propuso, algunos de ellos en el año de 1992 con el tema de la evaluación, en el año del 2002 con el tema de la creación del Instituto Nacional de Evaluación, en el 2008 con los concursos de oposición, que al final de cuentas son, de alguna manera, los ejes rectores de esta reforma educativa. O sea, estamos diciendo que de alguna manera ustedes se adelantaron a lo que ya venía. Definitivamente, así lo creo. Por ello, te lo vuelvo a repetir, no nos asusta la reforma educativa. Nos preocupaba el tema de la permanencia, que hoy por hoy, y de acuerdo con algunos preceptos, algunos puntos de acuerdo, que son iniciativa, obviamente, porque todavía no se legislan, todavía no se votan o desconozco cuál sea el sistema que se da dentro del Congreso de la Unión. El hecho es que están ahí como un proyecto, y en esos proyectos el mensaje que ya nos están enviando es que la permanencia está vinculada a una evaluación, pero a una evaluación con equidad, a una evaluación que va en pos de que a cada maestro, de acuerdo a su circunstancia, se le va a evaluar, y no para correrlo, no en una acción punitiva, sino en una acción de darle las mejores herramientas para que profesionalice su quehacer docente. Bien, pues, profesor, despídese del auditorio, se nos acabó el tiempo. La verdad fue, el tiempo se va rápido en la televisión. Adelante. Muchísimas gracias. Pues, en primer lugar, agradecerte, doctor Muñoz, por este espacio. Saludar con mucho afecto a los trabajadores de la educación en general, y decirles que son tiempos nuevos, son tiempos en los que tenemos un mayor compromiso con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con Sinaloa y con México, y que la mejor forma de defender la escuela pública es dando mayor calidad, tener un gran compromiso con nuestra materia de trabajo, y yo estoy seguro que de esa forma también tendremos calidad moral para pedir, para exigir una mejor calidad de vida de los trabajadores de la educación. También decirle a los padres de familia que ayuden a los maestros precisamente en esta tarea, porque, pues, educar, como se dice, es tarea de todos. Bien, pues, muchas gracias. Bien, pues, le agradezco al auditorio que nos escuchó, y como dice el profesor Salomé, es precisamente la educación es responsabilidad de todos, no nada más de la familia, de la escuela, del gobierno, es de todos. Bien, pues, yo les agradezco la presencia aquí del profesor Salomé Rodríguez, líder de la sección 27 de Trabajadores de la Educación que haya estado aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz, y este fue su programa Contecer. Buenas noches y hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura. Bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Contecer. Agradecimientos a las aves. Bajo la conducción de la educación. Gracias por ver el video.